¡Atención! No se lo voy a repetir ni una sola vez más. ¡Abandonen esos columpios! ¡Abandonen los columpios ya! ¡Ni de coña! Llevamos toda la tarde esperando para cogerlos. ¡Y ahora son nuestros! Llevan ahí más de dos horas y aquí hay demasiados padres desesperados esperando. ¡Pues que esperen! ¡No se les ocurra hacer ninguna tontería! ¡Que saco la merienda y empiezo a darles de comer en los columpios! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Y así está seguro que los críos quieren hacer pis! ¡Ni caso! ¡Ni se os ocurra moveros, eh! ¡Ahora no nos vamos a echar atrás! ¡Joder! Es más dura de lo que parecía. ¡Venga, vamos a entrar con todo! ¡Que entre el abusón a echarles empujones! ¡Toma! ¡Toma, majo! ¡Unos eurillos! ¡Y vete a comprar chuches a la tienda de la esquina! ¡Joder! ¡Menudo frago del niño abusón! ¡Agente! ¡No queda más remedio que lanzarles pelotas de goma! ¡Mierda! ¡Un paso de moto! ¡Te lo dije! ¡Demasiado mayor es para Peppa Pig! ¡Tenía que haberles lanzado las pelotas de goma esponja! ¡Toma! ¿Toma? ¡Eh! ¡Figuras! ¡Unos pañuelitos! ¡Buen trabajo! ¡Usted es todo un héroe! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!